Desde su lanzamiento en 1994, el RAV4 ha sido un éxito de ventas para Toyota, evolucionando en cada generación. Y ahora no es la excepción, no solamente es una SUV que nos lleva de punto A a punto B, sino lo hace con estilo y aventura. Su diseño exterior, sus líneas fluidas, la altura al suelo, nos grita aventura desde cada ángulo que lo miremos. El frontal, una prominente persiana frontal y los faros con tecnología LED, no solo le brindan estilo, sino también mayor seguridad en carretera. Esta versión de combustión cuenta con un motor de 2.000 centímetros cúbicos, 4 cilindros de 170 caballos de fuerza, todo esto acoplado a una caja automática. Pero, para aquellos que se quieran adentrar al mundo de los vehículos híbridos, también está la opción de la RAV4 híbrida no enchufable. Sus dimensiones son de 4.6 metros de largo, 1.85 de ancho y 1.68 de alto. Su interior se caracteriza por ser cómodo y espacioso, materiales de alta calidad y suaves al tacto. Una pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También tenemos climatizador Bisona, diferentes puertos USB para conectar nuestro teléfono inteligente. Desde el volante podemos acceder a nuestro teléfono inteligente y al control de crucero adaptativo. Sin lugar a duda, otro de los puntos fuertes del Toyota RAV4 es el espacio de la segunda fila. Con suficiente espacio para las piernas, la cabeza, poder llevar sillas de niño con el anclaje Isofix. Espacio para tres adultos, más que suficiente. Y en caso de ir solo dos personas, incluso contamos con portavasos incrustados y ventiletas para el aire acondicionado. El espacio del baúl es lo suficientemente generoso para llevar todo nuestro equipaje cuando nos adentremos a la aventura. Y el neumático de repuesto se encuentra bajo el suelo. Bueno, la versión de la RAV4 que estamos probando es la versión 4x2. Y también podemos seleccionar entre tres tipos de manejo. El modo eco, ideal para la ciudad. Modo normal, cuando podemos ir a velocidades un poco más moderadas. Y el modo sport, cuando vamos en carretera y necesitamos una respuesta del motor mucho más rápida. Por otro lado, podemos activar el freno de mano simplemente presionando un botón. Y si vamos en el tráfico, también tenemos el sistema de hold que nos permite poder quitar el pie del freno sin que el vehículo avance. Y para poderlo activar, simplemente aceleramos. En cuanto a seguridad, cuenta con múltiples bolsas de aire, frenos ABS, el sistema antiderrafe en curva. Y también el sistema Isofix para el anclaje hacia el bebé. El Toyota RAV4 es una SUV que nos invita a la aventura. Y si usted lo quiere conocer, yo le invito a que se acerque a cualquiera de las agencias de Toyota aquí en Guatemala. Y además, déjeme contarles que cuenta con cinco años de garantía o 150 mil kilómetros. Mi nombre es Mónica Marroquín y nos vemos en una próxima ocasión. Mónica Marroquín